Tendrán que hacer tres diferentes variedades con pasta de hojaldre. Cuatro, tres, cuatro, dos. Claudia Sandoval es una cocinera, empresaria y personalidad televisiva de ascendencia mexicana, reconocida especialmente por su triunfo en la sexta temporada del reality MasterChef Estados Unidos. La persona que abandona para siempre la cocina de MasterChef Latinos. Ha participado en otros shows como Worst Cooks in America, The Best Thing I Ever Ate y Food Network Challenge. La Chef Claudia nos visitó en nuestros estudios de La Gran Manzana. ¡A cocinar! Chef Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí con ustedes. Estoy muy, muy feliz de tener la oportunidad de hablar contigo porque somos muchos los que te seguimos, los que te hemos admirado, los que vamos contigo en estos trayectos que emprendes, echándote siempre todas las ganas, ¿qué aprendiste en esta temporada de MasterChef? Mucha paciencia. También, ¿sabes qué aprendí? Aprendí que algo estoy pagando en vida. Lo que hiciste de concursante. No sé, no sé, porque esta temporada vaya que tuvimos platillos pesados, malos, pero así como hemos tenido cosas malas, hemos tenido unas cosas increíbles y unos aspirantes que la verdad que le han echado muchísimas ganas y que bueno, ahorita ya están a punto de enfrentarse a lo que es la final ya y poder levantar ese trofeo, que qué bonito, ¿no? En Estrella TV estamos cocinando algo. Un programa con mucho sabor. Con platillos para chuparse los dedos. Y otros, bueno, no tanto. Una de las cosas que a mí me genera más tensión cuando estoy viendo el show es el factor tiempo. Sí. Tradicionero. Tú, claro, claro. Tú que has estado en los dos lados de este espectro. ¿Cómo evalúas tú esto ahora, desde la posición en la que estás? De dos formas, déjate cuento. Yo creo que muchas veces, y hasta el público me lo ha mencionado en medios sociales, ¿no? Me dicen, oye, ¿cómo eres injusta? Si tú estuviste en ese lugar, ¿por qué no les tienes más paciencia? ¿Sabes por qué? Porque a mí que no me cuenten. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé que cuando te quedan 15 minutos, tú ya sabes que en 5 o 10 minutos, tú ya tienes que estar emplatando. Entonces, si tú ves 15 minutos en el reloj, ¿por qué todavía te estás poniendo a hacer un arroz? Si tú sabes que se tarda 18 minutos en hacerse un arroz. O 20 minutos. O 22 minutos. Entonces, a mí se me hace como, no, que no, o sea, no es tanto el tiempo, sino la falta de estrategia y de planear bien de dónde van a empezar. Entonces, yo desde un inicio, cosa que obvio no se ve en televisión, pero yo desde un inicio les doy esos tips. O sea, si yo te doy una hora, tú mejor mentalízate que tienes 45 minutos. Porque si tú te enfocas en los 45 minutos, los otros 15 minutos se te van a ir en que corres para acá y que corres para allá y que voy a agarrar una olla y que voy a llenarlo de agua y que estoy esperando a que me hierva el agua. En eso se te van así, pero se van que vuelan. Claro, claro. Y si se les da ese consejo y todavía no llegan, mi amor, ¿qué estás haciendo? Ya no, ya no. A mí no me vengas a contar. Si ya te di el tip, o sea, el que te va a llevar a ganar, ¿qué estamos haciendo? I'm Claudia Sandoval. I'm a chef, best-selling cookbook author, TV personality, and Mexican American. Tengo que hablar contigo acerca de tu proyecto que me parece fenomenal. Y es Taste of the Border. Oh. Háblame acerca de eso y qué tan maravilloso fue hacer ese trabajo. Tú no sabes. Este proyecto para mí es algo muy allegado a mi corazón porque yo soy una niña de frontera, ¿no? Yo crecí, cada fin de semana cruzábamos, íbamos a la casa de mi abuela, comíamos tacos, comíamos con ella y cruzábamos. Y a mí se me hacía algo así como que normal, ¿me explico? Y no fue hasta que empecé a viajar, ya que gracias a Dios gané Masterchef y todo, y que empecé a poder tener un poquito más de dinero para poder viajar, que me decía la gente, o sea, pero ¿cómo que cruzas a Tijuana todo el tiempo? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Y yo así de que, claro. Y me dicen, sí, pero es México, es otro país, ¿cómo que vas a cruzar todos los...? Y yo así, una semana mínimo, una vez a la semana cruzo. Y ellos así como que, ¿qué? Entonces fue que me empecé a dar cuenta que lo que yo vivo es una experiencia que mucha gente no la conoce. O sea, nosotros que somos dichosos de vivir en frontera, conocemos el lujo que es tener, podría ir al dentista, podría ir al doctor, podría ir a comprar tus medicinas, por más barato, si tú quieres, o porque sea, por la cultura, lo que sea. O sea, pero hay una riqueza que se encuentra en las fronteras y eso tiene mucho que ver con el simple hecho de que, pues, mucha gente migra, o sea, por migración, llegan a las fronteras y, crucen o no, allí están. Entonces estamos viendo una cantidad de comidas, de deliciosuras y, bueno, Taste of the Border es justo eso, una probadita de lo que se encuentra en las fronteras. Y fue un lujo poder compartir esto porque, no sé, para mí es algo así como muy sentimental, muy, no sé, es algo muy, muy bonito poder compartir este proyecto. ¿Estás feliz con este plato? ¿Tú crees que tu plato fue bueno? Sí. Estamos en un malentendido aquí. ¿Quién deja las cocinas es...? Voy a hacerla con dos preguntas rápidas, por favor. Intentemos descifrarlo. La primera es, ¿cuál es el secreto del pan dulce? Ah, mucho amor y mucha paciencia. Y la última es algo que se menciona en redes sociales, ¿qué tan penetrante es la mirada de Gordon Ramsay? Ay, te penetra así muy, muy fuerte. El hombre tiene unos ojos azules hermosos, o sea, te penetran así de que dices, ya llegó a mi alma, me agarró el corazón, me dijo, duérmete, bebé. Bueno, en esta nota terminamos esta entrevista, me encanta hablar contigo, muchas gracias. Un gusto, gracias.